Hola a todos amigos silvestres. Bueno, hoy vengo a enseñaros una planta de brujas, como es el eleboro. El eleboro es una de las plantas más tóxicas y venenosas que hay. Suele florecer en los meses de invierno, entre enero y marzo. La verdad es que tiene pocas hojas y pocas flores, pero muy llamativas. Tiene varios compuestos bastante peligrosos para el corazón. Antiguamente se usó para cuidar la locura, la epilepsia, una serie de enfermedades bastante curiosas. Pero en general no se usa, es bastante tóxica. Y bueno, en cuanto es una planta muy de brujas, hay un montón de rituales que nos hablan de cómo deberíamos recolectarla. Trazando un círculo a su alrededor, que no nos sobrepasara un águila porque moriríamos en los próximos días. Y bueno, quería acercarosla porque es una planta verdaderamente venenosa, tóxica. Pero a mí me encanta y muy muy especial. Espero que os haya gustado y un saludo a todos.